Volvemos a la agenda musical. Maxi, bueno, estuviste con el Ramón, el que queda. El que queda, con Don Ramón. No, la verdad un placer estar viendo de cerca lo que fue la grabación de lo que va a ser el nuevo disco de Mark y Ramones. Muy particular lo que eligió, porque la verdad que hay cosas que me gustan. Eligió covers para hacer, pero eligió una serie de canciones que lo marcaron él en su vida. Y hizo una selección muy precisa de temas que van del 60 al 69, entre los cuales no había uno que no te diga Uy, a ver, quiero ir a escucharlo, a ver qué es. Aquí sí. No sé, hay temas de Dylan, temas de The Circle, temas de los Beatles, temas de Dean Martin y, por ejemplo, una banda que yo no conocía, Unit 4 Plus 2. O sea, Unit 4 más 2. Una muy linda banda de los 60 que Marky escuchaba en su casa, entonces decidió venir a la Argentina y grabó en el estudio Luis Alberto Espineta, grabó lo que será su nuevo disco. Todavía no se sabe quiénes serán los cantantes, pero tuvimos la posibilidad de estar en esta visita de incógnito que hizo Marky a la Argentina. Estuvimos con él charlando sobre lo que será este nuevo trabajo. You chose our country to record your album. I know more people know that. Tell us about it. Well, I had the opportunity to do it, and I picked songs, we're making an EP, six songs, of songs that I loved as a little boy growing up. And basically they're love songs. We need more love in the world. We do. So I wanted to Ramones them out, make them faster, and more contemporary feel and sound. But keeping the ingredients of the originals. Which are these songs? Oh, okay. Octopus's Garden by the Beatles, where Ringo is singing. Everybody Loves Somebody by Dean Martin. Red Rubber Ball by The Circle. Another one is I Want You by Bob Dylan. Another one is Concrete and Clay by Unit 4 Plus 2. I Just Seen a Face from the Rubber Soul album. So I wanted a variety of that era, because me, Joey, Johnny, and Dee Dee loved those songs as we were kids growing up. So I wanted to record it. And it's for the same reason that the people love to hear old songs. Well, you know, they grew up with them. But now there's a whole new generation that love the Ramones songs, that love punk rock. Say a few words for your public, and the people love you. Believe in what you do. Don't let anybody tell you not what to do. Don't smoke cigarettes. Don't do hard drugs. Don't believe in yourself, and find other musicians that like the same kind of music you like. And keep rehearsing, and just again, believe in yourself. Don't you want to ride, let's ride tonight. Argentino, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es muy lindo. Verlo trabajar a Mark y la verdad que me sorprendió. Muy profesional. O sea, vino, grabó las baterías. Y tiene un detalle. Tiene la vieja escuela absolutamente para el detalle de grabación. No pincha nada. O sea, si le pifia o algo no le gusta, va toda la toma completa. Y las canciones, dos o tres tomas, pum, adentro a la bolsa, con músicos argentinos. La incógnita es quiénes van a cantar estas canciones que seleccionaron ellos. Esperemos revelarla dentro de poco. Gracias, Maxi. Hacemos un repaso por el estado del tiempo de este día viernes, que ya lleva 41 minutos. La mínima, bueno, ya la hemos superado, por ahí bajó un poquito. Pero ahora tenemos 21 grados. La máxima de hoy viernes, 29. Sábado y domingo, sin lluvias. Las mínimas, 17 y 10. 26 y 23 máximas respectivas. Empecemos a despedirnos, Gaby. Me queda algo para contarte. Cuente. Hace minutos nada más, Matías Lames, recordemos que es mano derecha de Tineni en esta cruzada por ser el presidente de la AFA y además es el presidente de San Lorenzo, acaba de tuitear, no hay unidad posible. Representamos dos proyectos absolutamente diferentes para la AFA. Yo sigo queriendo un cambio. Esto es en referencia al final de lo que fue la votación de la AFA de este día, que tiene previsto, o en principio tenía previsto, que este día viernes se junten Marcelo Tinelli y Luis Segura. Lo veremos que suceda. ¿Qué pasará? Suspenso. Seguiremos informando. Maxi, será hasta mañana. Muchas gracias. A ustedes y gracias por acompañarnos. Quédense en la pantalla de la TV pública y mañana, cerca de la media de la noche, volvemos con más noticias, con más información, en la edición de 7 a los 1. Estén bien. ¡Suscríbete al canal!